El sábado iniciamos el grupo de estudio con algún material que fuimos consiguiendo y bueno, convocamos para que se comuniquen con nosotros, para darles el material y empezar las discusiones y las lecturas en grupo en el lugar donde nos juntamos siempre, ahí en Rancho Grande. ¿Dónde queda específicamente Rancho Grande para aquellos que quieran acercarse? Queda cerca de Gaona, cerca del monumento, se entra por Uruguay 1414 en la dirección de Santa Fe 2662. Elsa, sumamente importante poner en discusión esto de los derechos humanos, compartirlo, debatirlo. Sí, y los grupos de estudio en realidad tienen que ver con la memoria, así que vamos a tocar distintos temas que se van a ir viendo en los distintos encuentros de acuerdo a los intereses de los participantes, pero vamos a ver temas como Malvinas, pueblos originarios, distintos temas que tienen que ver con nuestra memoria como pueblo. ¿Tienen en mente compartir alguna experiencia, llevar compañeros que hayan vivido de cerca esto como para hacer un disparador y convocar también? Mira, los compañeros, hay compañeros que han sido detenidos, desaparecidos y que por suerte están con nosotros y participan de la asociación Morada por la Memoria. En este caso, la cuestión de agruparnos tiene que ver con la formación. Los testimonios se van dando en otras actividades que hacemos en Moreno por la Memoria, pero en este caso nosotros apuntamos a la formación. Hablamos mucho desde los derechos humanos, pero en realidad tenemos poca formación sobre eso. Entonces queremos leer, buscar información, discutirla, tener más conocimiento sobre la memoria, sobre la discriminación, sobre todos los espacios que se involucran los derechos humanos. Por eso es que tal vez no es el testimonio en sí, por ahí se da, vamos a ir viendo que se da. Lo que sí pensamos en algún momento es traer gente que conozca específicamente sobre cada tema y hacer una discusión un poco más grande, o algún tipo de panel. Pero eso cerrando tal vez cada tema, pero no el testimonio ahí de cada vez, porque especialmente por lo que implica para los que han sido detenidos, desaparecidos, contar siempre su situación, revivir la situación, que es muy dolorosa. Volvamos a repetir la invitación. ¿Dónde y cada cuánto se va a dar esto? Comenzamos el sábado, el sábado pasado nos reunimos, más o menos se armó. No sé, lo vamos a ir viendo, pensamos cada 15 días, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir anunciando en el Facebook y la gente que se comunica con nosotros de alguna manera por el correo electrónico. O sea, Moreno por la Memoria es el Facebook, y bueno, el correo electrónico es Moreno por la Memoria, es gmail o yahoo.com.ar.